Hola que tal amigos sean bienvenidos a otro vídeo más El América está cerca para el tricampeonato Ya que el día de hoy venció por el partido de ida al Monterrey por 2 a 1 Con goles de Kelvin Álvarez a los 39 y Alejandro Sendejas a los 49 Con este resultado el equipo del AVE está muy cerca del título 2024 Así que el día de hoy vamos a ver como estos argentinos narraron este gran partido Entre el América y Monterrey Para que vivas en la comodidad de Baires 4, ataque al América, está el empate Atención, viene el remate al área, rechaza al arquero, pelota viva Gol 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 Del América Lo empata el América de México La jugada por la izquierda La pelota la deja viva Luis Cárdenas que rechazó para el medio La alce al medio nunca La tomó Kevin Álvarez Que había errado la más clara del principio Esta vez la manda para adentro Lo empata el América en 1 Llegó bien como marcaba vos Diego por izquierda La tuvo con poca claridad como en la mayoría de los acercamientos ofensivos del América y otra vez como en el gol de Monterrey Un fallo defensivo a la hora de rechazarlo Corto quedó al medio del despeje del arquero de Monterrey No pudo en primera instancia cuando intentó pegarle el número 17 Y Kevin Álvarez apareció para dar la quemarropa Esta vez no falló Todo el empeine sobre el balón Para empatarlo rápidamente la final Un niñe de amarillo El color de los emplumados de la Zair Va dominando para abajo en salida por acá finalmente Ramón Juárez Juárez tocando hacia la izquierda Avanzando el conjunto de Jardín Va dominando por la mitad de la cancha finalmente Jonathan Zosando la deja cortita Ahora va para Fidalgo Fidalgo la mete dentro del área Gol, 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 gol 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 de la América Gol Gol ¡Gol de la América! Condujo Dávila que apretó la asistencia en el momento justo. Lo dejó mano a mano a Sendejas que definió cruzado de zurda. Inatajable, inapelable, inalcanzable para el arquero Cárdenas. Y ahora en el amanecer del segundo tiempo lo da vuelta el América de México. Dos para las Águilas, uno para Rayados. Alejandro Sendejas lo hizo. Sacó un remate de zurda cruzado al palo izquierdo del arquero de Monterrey para marcar la ventaja de las Águilas del América y tratar de volar a un nuevo título para el equipo local. Habrá cambio. Se nos va a terminar el partido, señoras y señores. ¡Ganó! ¡El América! Las Águilas toman vuelo en la primera final. Se lo dan vuelta a los Rayados de Monterrey. Dos para América, uno para los de De Michelis. El primer chico, el primer partido fue para el América. Tanto como la final son en dos partes. Este partido también hay que dividirlo en primero y segundo tiempo porque son dos rendimientos muy disímiles entre uno y otro. El primero de Monterrey en donde era claro dominador. Lo termina encontrando el empate rápidamente el América. Los segundos 45 minutos solamente hubo un equipo en el campo de juego que fue el conjunto local y que el Monterrey todavía sigue con vida en esta final solo por el arquero Cárdenas.